La verdad la llegada de Fernando es un jugador de muchísima jerarquía que ha conseguido ser campeón en el fútbol ecuatoriano, que ha sido campeón internacionalmente, que ha jugado en distintas partes del mundo, que ha jugado en selección. Es un jugador de un excelente nivel, un super profesional, así que obviamente que viene a potenciar más lo que somos y a dar su granito de harina para que seamos un equipo cada día mejor. Ha jugado tantos partidos, Fernando, con la camiseta de la selección, con la camiseta de Mele, con la camiseta de Independiente de Argentina, con un montón, con la Independiente del Valle, que consiguió cosas importantes. Nada, es un jugador que sabe bien a lo que se enfrenta, son situaciones normales. Él, como lo ha dicho, es muy agradecido a su interior club porque lo formó, porque él también dio un montón de cosas, pero ahora él piensa en Barcelona y en hacer las cosas lo mejor posible. ¡Gracias!